Yo veo, o sea, me parece que hacer exactamente lo mismo que hizo Marruecos en Ceuta es complicado. No te pueden meter 10.000 inmigrantes así de golpe y porrazo porque, en fin, no tienen frontera con nosotros y por tanto es difícil. Solamente pueden hacerlo a través de pateras porque permitan que entren, que si pueden lo harán, pero desde luego no la otra operación. Ahora, es que es evidente, o sea, Argelia, alguien dice, no, porque con Argelia tampoco van a pasar tantas cosas, no tenemos tantos intereses, no hay tanto grado de complicación. Usted no tiene mucha idea de lo que está diciendo. En primer lugar, por el tema energético que es fundamental. Dices, bueno, no, porque los contratos firmados te impiden que te pueda cortar el gas. Bueno, ya estamos recibiendo mucho menos gas. Y aparte de que estamos recibiendo mucho menos gas, ya nos han dicho que no, no, los precios hay que actualizarlos, porque los precios de mercado a nivel internacional están mucho más altos y ustedes están pagando un precio que es mucho más barato. Con una buena relación con Argelia, como la que se ha mantenido siempre, pues lo mismo que con Marruecos, hay que tratar de mantener una buena relación, pero claro, no creerse que estos señores que tenemos de vecinos son santos y no van a hacernos a nosotros nada. Hay que efectivamente meter mucho servicio de inteligencia en Marruecos y también en Argelia, cosa que es verdad que se ha hecho, porque España durante todos estos años, sabía de estos años pasados, sabía que efectivamente donde somos vulnerables es en Marruecos y por tanto en el norte de África y por tanto sí que hemos tenido muchos servicios de seguridad. Que nos han dado informes, como usted muy bien ha dicho, don Fernando, y que no siempre se hacen caso a ellos. Ese es el problema, porque claro, el asunto de la entrada de los 10.000 marroquíes a través de la frontera del Tarajal, esto ya se dijo que podía ser un riesgo evidente, porque ahí somos muy vulnerables. No tenemos nosotros un mecanismo de defensa en caso de que Marruecos quiera hacer algo contra nosotros, que suponemos que no, porque al final en medio también está Estados Unidos, etc. Pero si quisiera hacerlo, nosotros, Ceuta y Melilla lo toman en dos días o en uno. Y Argelia nos puede hacer mucho daño, nos puede hacer mucho daño. Y es mentira toda esta estrategia que ahora cuentan la señora Calviño y el señor Álvarez, que Álvarez tiene mandanga este ministro de Exteriores que hemos puesto, porque va a ser peor que la anterior, peor que la anterior, que ya era difícil. Bueno, ahora resulta que todos los males que tenemos en España son por culpa de Putin y que Argelia está haciendo esto porque se lo ha dicho Putin. Pero digo, ¿quién se va a creer toda esta teoría absurda? Es que no tiene ningún sentido. Argelia, evidentemente, nosotros podríamos haber mantenido esa relación de buena vecindad durante bastante tiempo y ahora tendríamos asegurado el gas y nos evitaríamos problemas como este que estaba contando y que estaba relatando don Jesús Ángel. Y por otra parte, evitaríamos, porque fíjese que aquí decimos, nuestro ministro de Exteriores y la señora Calviño dicen el tema este de Rusia, pero los italianos no tienen ningún escrúpulo con Argelia y los alemanes tampoco, porque nosotros estamos saliendo de Argelia y ellos están entrando allí para quedarse a ser posible con el gas que nos van a dejar de vender a nosotros. Entonces, bueno, pues hemos hecho el ridículo en este asunto. También decir que los italianos están negociando hasta mejor.